¡Dibujarles! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Uy, me pillaron haciendo uno de mis pasatiempos que más me gusta, que es dibujar. A mí me encanta dibujar todo tipo de cosas. Ayer en la calle vi un auto y me gustó mucho. Era un auto deportivo rojo. Así que voy a empezar por dibujar la carrocería. A ver cómo me quedo. Es un poco difícil. ¡Listo! Ahora voy a hacer unas ruedas grandes que tenía. Eran redonditas. Así que voy a empezar. ¡Pucha! ¡No puedo! Me quedan chuecas. Tienen que ser redonditas, como círculos. ¡Ah! ¡No me sale! ¡Hola niños! A ver Arturito, ¿qué haces? ¿Te puedo ayudar en algo? ¡No! ¡Yo puedo solo! ¡Me faltan las puras ruedas para terminar mi dibujo! ¡Es un auto deportivo! ¡Pero las ruedas no me quedan bien! ¡Hmmm! Arturito, mira. Primero, tú debes saber que existen figuras geométricas. En la que tú tienes problemas se llama círculo y se hace de esta forma. Si no te queda, puedes ayudarte de algo para darle mejor la circunferencia. Las rueditas se pueden hacer con dos círculos, uno dentro del otro. De esta manera te quedará súper bien. ¡Listo! Ahora sí, me quedó súper. Es igualito al que vi ayer, con sus dos rueditas redonditas. ¿Quieren verlo amiguitos? ¡Es espectacular! Ahora que lo han visto, me podrían decir los elementos circulares y los no circulares que usé para hacerlo. Es muy fácil reconocer estas formas para dibujar lo que queramos, como casas, barcos, aviones, etc. Ahora me despido, los dejo con su educadora. ¡Siga dibujando y reconociendo estas formas! ¡Siga dibujando y reconociendo estas! ¡Siga dibujando y reconociendo! ¡Siga dibujando y reconociendo estas formas! Adiós amiguitos, hasta una próxima teleclase, nos vemos, chao.